Y la última historia no es una historia mía, ni una historia de algo que no haya pasado viajando, sino una historia que viví muy a nivel emocional, por así decirlo, y fue la historia de las Shiroes. Estas chicas tienen una comunidad, bueno, son dos de ellas, que la traducción literal sería las heroínas. Y cuando vas a India, normalmente todo el mundo suele aterrizar en Nueva Delhi, tomar un autobús y se va a ver el monumento más conocido de la India. Pues efectivamente todo el mundo va a Tarmahal. Nosotros no fuimos a Tarmahal ese mismo día que visitamos Sagra, sino que nos fuimos a conocer a las Shiroes, porque mi chica Cris había visitado previamente la India y me contó una historia maravillosa, pero digamos que no me contó qué era, sino que me hizo ir a verlo. Yo cuando entré allí me quedé absolutamente impresionado, porque nada más entra y ve 10, 12, 13 mujeres con la cara completamente desfigurada, como veis de ahí. Muchas de ellas les falta un brazo, les falta una pierna, o como la que veis en vuestra pantalla, en el lado izquierdo que estaba a mi derecha en la foto, pues había perdido los dos ojos. Y no sé muy bien qué concepto ponerle, pero en la India hay una cosa que pasa, y es que muchas veces rocian a las mujeres cuando no están algo de acuerdo. Normalmente la parte masculina puede ser el hombre, puede ser el padre, puede ser el hermano, puede ser incluso hijos. Y tuve la oportunidad de entrevistar a una de estas chicas, y la verdad que el sentimiento que se te crea ahí es desgarrador completamente. De hecho ha sido una de las historias más fuertes que me han contado nunca, que no las voy a compartir aquí. Pero cuando yo terminé esa entrevista, cerraron la persiana, yo estaba completamente devastado con mis chicas, y ellas prácticamente se sacaron la mitad de la ropa, pusieron música, empezaron a cantar, y nos quedamos solos con ellas, Cris y yo. Y ahí en ese momento yo le pregunté a una de ellas, ostras, no puedo entender cómo después de la historia que me acabas de contar, estáis compartiendo con esa alegría, y era un estado de conciencia de alegría impresionante que yo en mi vida he logrado repetir o vivir con tal intensidad. Y ellas me contaron, Antonio, se llama utopía, otra vida es posible. Y realmente es el aprendizaje. Muchos de vosotros o muchas de vosotras quizás estáis afrontando o estáis aquí porque queréis hacer un cambio de vida, y realmente ese cambio de vida es posible porque si estas personas lo han hecho, cualquiera, yo digo cualquiera de verdad, puede hacerlo. Y si tenéis dudas de esto, ir a verlas porque es una maravilla poder conocerlas.